TENGOLF Hoy se ha presentado el Open de España Que se va a celebrar en el PGA de Cataluña Se ha presentado en Madrid El torneo más importante de los que esta temporada Se van a celebrar en suelo español Dentro del European Tour Y está con nosotros el gerente De la Federación de Gol de Madrid Alfonso Fernández de Córdoba Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola Alfonso, buenas tardes Bueno, Jorge, Jorge, soy Jorge Ah, Jorge, perdona, perdona Bueno, se ha celebrado esa presentación De un torneo que tiene muy buena pinta, ¿no? Pues sí, la verdad Que según nos han contado hoy en la presentación Van a estar todos los jugadores españoles Hablando de la española Y también se le ha preguntado al presidente Si yo tenía algunas sorpresas Lo ha sabido decirnos muy bien Pero bueno, yo creo que va a ser interesante En un campazo además Y lo bueno es que todavía se celebre el torneo de España Con lo mal que están las cosas Pues si todavía hay algunos de España todavía Alfonso, en realidad ¿Qué tal? Soy David En realidad Sorpresas Tampoco O sea, cuantas buenas y mejores Pues mejor Pero tampoco hace mucha falta Una vez sabiendo que la Armada Va a estar allí, ¿verdad? Sí, hombre Yo veo la gente Sobre todo los de la zona Pues les gusta la Armada española Que al final es Lo que no gente tiene Pero hombre Siempre también te apetece ver a algún jugador Nos ha confirmado el presidente Que probablemente vendría Ema Chema Nacero Que es mediático Y a lo mejor Molinari Y también Y tal Pero yo creo que a la gente A pesar de ver a la Armada Que le dio este mucho También le gusta de vez en cuando Ver a algún jugador así Importante, ¿no? Ah, pues sí Hombre, sí Eso por supuesto Pero yo creo que la presencia De Sergio De Miguel De Chema De... En fin Son alicientes también muy Muy... Vamos Que satisfacen Hombre, Sergio Es el mejor reclamo posible, ¿no? Yo creo que sin duda, ¿no? Es que perdón No, no, Alfonso Que Sergio Es el mejor reclamo posible, ¿no? Hombre Yo creo que sí Ahora mismo A falta de que Si pueda venir A algún torneo El Tiger Pues yo creo que Sergio Es un reclamo Y es el que Yo creo que es muy elegente Y cuando estuvo aquí En Europa y España En Madrid Hace unos años En el centro nacional Pues fue el que realmente Movió y movilizó a la gente Porque la gente Le apete De la Sergio Oye, nos tenéis intrigadísimos, Alfonso Para el viernes ¿Qué estáis preparando? Bueno, pues Lo que pasa es que no puedo adelantar mucho Porque La gracia es presentarlo Presentándose de ahí, ¿no? Yo creo que va a ser algo Algo bueno Algo distinto Que no se ha hecho Nunca Y bueno Al final Pues bueno Yo creo que en estos tiempos Se bajan las licencias Y los federales Pues hay que hacer cosas nuevas ¿No? Y intentar a ver si De alguna manera Podemos conseguir Que esto Siga para arriba Y lo único que Si nos importa Esperar un par de días Y ya el viernes A eso De las 11 y así Más o menos Lo presentamos Bueno Hay que puntualizar Que es que el viernes Se presenta Digamos en sociedad ¿No? El nuevo gran proyecto De la aceleración De golf de Madrid Y nos tienen aquí Que no le sacamos nada Alfonso Alfonso Danos una pista Hombre De verdad que no Que es que no podemos Porque le llevamos así Tiempo No lo sabe No lo sabe prácticamente nadie Lo aprovechamos Que es la feria De Madrid En la que tenemos Muchas ilusiones Un poco por eso ¿Sabes? Pero bueno Es algo distinto Y enfocado A ver si conseguimos Traer más aficionados A este deporte Bueno ya Tanto secretismo Yo ya os digo Que es buena noticia Porque Si fuese una chorrada Pues no la hubieseis contado Así que Así que Creo que Lo que está claro Es que es algo diferente No y además Doy fe de ello O sea Creo que la Federación de Madrid Se está moviendo Y de qué manera Precisamente para paliar Pues todos los problemas Que no solo el golf Sino en general Pues todo Cualquier negocio Cualquier actividad Ha tenido En estos años No estamos revelando Ningún misterio Con la crisis y demás Y Nos preocupa mucho El tema de Los aficionados La baja de licencia Intentamos siempre Hacer cosas nuevas Porque Bueno Porque creemos Un deporte maravilloso Saludable Que se puede jugar Hasta en alguna edad Muy avanzada Y que la gente Lo tiene que conocer Cuanto a más gente Le conozca Y cuanto a más gente Llegamos Mejor ¿Sabes? Y estamos convencidos Con cosas como Lo que vamos a presentar Los jueves Lo vamos a conseguir Muy bien Pues Quedamos ansiosos Esperamos ansiosos Las noticias Ahí estaremos En cualquier caso Alfonso Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Un abrazo muy fuerte Un abrazo Bueno Nos vamos a ir marchando Anunciándoles Que en tan solo Tres minutos Va a arrancar Un nuevo Un abrazo